Días atrás, un grupo de infantes de marina se encontraban realizando operaciones fluviales sobre el río Chahuí. De repente ven que se acerca una embarcación con dos hombres. De inmediato los uniformados hacen el llamado para la respectiva verificación. Hasta ahí, todo iba normal. Nos identificamos como tropas de infantería de marina. Se les dijo que nos permitieran una verificación de la embarcación, en el cual se evidenciaban cuatro costales de color blanco. Estos costales, a simple vista, estaban llenos de arroz. Sin embargo, como buenos infantes, no se quedaron con lo superficial, por lo que procedieron a abrirlos y, oh sorpresa, su intuición no falló. Empezamos a ver fajos de billetes forrados en papel minipel, unos grandes, otros pequeños. Entonces procedimos a preguntarle al señor cuánto dinero transportaba. Quien manifestó llevar al interior de los costales 1.470 millones de pesos. Y es aquí donde empieza a jugar la transparencia del sargento segundo Juan Carlos Moreno Vergara y los infantes que se encontraban bajo su mando. Él intenta sobornarme, el cual me ofrece una suma de 100 millones de pesos. Entonces, ahí es donde yo le digo que a mí no me interesa el dinero. Mi interesa es estar bien con la institución, estar bien con Dios, ya que tengo principios de casa que me infundieron mis padres y mis abuelos. Y también mi creencia cristiana, soy de creencia cristiana evangélico. No ceder al soborno y a la tentación de recibir dinero ilegal, recordando esos principios que fueron enseñados en casa y fortalecidos a lo largo de los 14 años como infante de Marina, le permitieron a este su oficial... Evitar sucumbir ante la tentación del dinero fácil, ese que tanto daño hace, ese que nos contamina, ese que no nos permite mirar a la cara a las demás personas, porque la conciencia al final del día es la que nos va a llamar la atención y la que nos va a pasar revista de cuán bien actuamos. Este infante de Marina representa a todos los hombres íntegros de las fuerzas militares. El sargento segundo Juan Moreno Vergara, orgánico del batallón de infantería de Marina número 40, nos ha dado una gran lección. No es fácil renunciar a una tentación como lo es, de un momento a otro recibir dinero. Él ha hecho uso de los principios y valores. Ha aplicado la transparencia, que en este caso permitió que no fuera a recibir dinero mal habido, dineros que seguramente provienen del narcotráfico, dineros que seguramente van a generar más violencia. Él atendió estos principios que seguramente le fueron enseñados en su casa, que a través de los años de formación y de la experiencia que ha ido adquiriendo ha fortalecido en su institución. Este acto reafirma el título que hoy identifica a todos los hombres y mujeres que hacen parte de las fuerzas militares. Héroes en mayúscula, con uniformes pixelados y corazones transparentes.